Que va a ser que no, pero para ver cómo está el ambiente previo al partido, conectamos ya con nuestro enviado especial a Sudáfrica, Manolo Rama. Manolo, buenas tardes. Saludos, campeón. Hoy es el día, hoy no la jugamos, hoy tiene que entrar hasta el fondo. Y la pelota también. Manolo, es la quinta vez que hacen el mismo chiste. Claro, campeón. Es que como veo que no te ríes, digo, pues lo mismo es que no la ha pillado. Si es que yo soy de poco reír, Manolo. Por cierto, ¿qué es la camiseta esa que llevas, Manolo? Ah, esto es buenísimo, campeón. Esto es una bubucela y abajo pone, atento que esto es la leche, ¿eh? Sople aquí. ¿No la has pillado? ¡En la minga! Sople. Sí, 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 sí. En la minga, ¿no? ¡Qué divertido! Claro que sí, campeón. Hay que tomarse la vida con cachondeo, que para cabrearnos ya tenemos a otros. Por ejemplo, mira lo que ha dicho el enano cabezón de Maradona. Si los sardos están de costado, España hubiese ganado 10 a 1. Porque, y es verdad, pues la tienen, 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 pero ¿cuándo vamos a ganar? Con las porterías de costado, nos daría España 10 a 1. ¿Pero qué dices? Cállate la boca, Hernán, no, canijo, no, mopitufo, playmóvil. ¡Eh! Manolo, Manolo, no nos pongamos a su altura, Manolo. No, no nos pongamos que acabaríamos con un dolor de espalda que te cagas. ¡Ja, ja, ja! ¿La has pillado? ¿La has pillado? Como es canijo, hay que agarracharse mucho para ponerse a su altura. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, claro. No lo hubiera sospechado que iba por ahí. Creo que Maradona no es el único que nos pone a caldo, ¿no, Manolo? No, no. También nos están vacilando en Chile. Mira lo que dicen los periódicos chilenos. Mira. A rezar se ha dicho, del bosque pide clemencia. A torear y a matar a los españoles. Petacetas. Ahí está. Cuidado con el pitbull, ¿eh? ¿Qué es esto? Aquí, petacetas. Cuidado con el pitbull. Que nos llaman petacetas. Y encima dicen que los españoles están muertos de miedo, ¿eh? Y se encomiendan a la macarena. Pero ojo a la última, ojo a la última. ¿Qué es la mejor? El 94,5% de los físicos de la Universidad de Chile dicen que Chile se clasifica. ¿Los físicos de la Universidad de Chile? ¿Y qué pintan esos tíos aquí? Pues lo mismo que en Chile. ¡Nada de nada! ¡Campeón! Hay que golearlos. Hay que machacarlos. ¡Como hizo la Armada Invencible! Manolo. ¿Qué? La Armada Invencible se hundió, Manolo. No jodas. No jodas. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo no me han avisado de eso, campeón? No sé. A lo mejor se nos pasó. Somos así de despistados. Bueno, antes de despedirte, Manolo, ¿cuál es tu pronóstico, Manolo? Hoy, hoy metemos cuatro. Y cuatro goles también. ¡Ja, ja, ja! ¡La vía! ¡Cuatro! Sí, ese chiste no me suena. ¡Adiós, Manolo! Gracias. ¡Adiós! En fin. Manolo Rama, todo paquete. En fin.